Sé que muchos se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver Ángel Aguilar, Casu y unas esponjas? Bueno, pues mucho que ver al parecer. Resulta ser que hace varias semanas Ángel Aguilar fue criticada y de cierta manera juzgada porque al parecer su cuerpo matic en esta zona de aquí, pues está como muy pronunciada, ¿no? Como que está muy caderona pues, ¿no? Y para muchos empezaron a decir que no era natural, que de hecho utilizaba como rellenos o esponjas para que se viera así un poquito más llamativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después de eso se aplacaron un poquito las críticas. Después se demostró obviamente que Ángel Aguilar la verdad tiene un cuerpo espectacular. De hecho, hace otros meses atrás Ángel la dijo el tipo de ejercicio que hace, que son pilates y además yoga. Y eso le ha permitido fortalecer todo su cuerpo, ¿no? Añadiendo la genética obviamente que esa pues ya es por herencia. Pero, ¿ahora qué tiene que ver Casu? Bueno, pues es que si me dicen, Lili, ay no, es que ya esto es como... Pues miren, yo no tengo la culpa de que anden en polémicas ahorita por las cosas que se dijeron la una a la otra, honestamente, ¿no? Pero a raíz de esta polémica donde precisamente Casu ya dijo que le llenaron el buche de piedritas y que no tenía otra opción que decir lo que ella sentía porque no iba a permitir que nadie hablara por sus sentimientos. Esto, refiriéndose a Ángel Aguilar, pues casi como dos o tres días después que salió la entrevista, Casu fue a un desfile del orgullo y utilizó pues un vestuario bastante llamativo. Específicamente hablando, unas esponjas añadidas a la cadera, ¿no? Una faldita, un topcito azul, la falda rosa y las esponjas. A lo cual muchos dicen que es pues una indirecta para Ángel Aguilar. Así como de, ah, o sea, tú hablaste de mí, ¿te atreviste a hablar de mí? Bueno, pues mira, yo también puedo hablar de ti sin necesariamente decirlo, ¿no? Es lo que dicen las malas lenguas. No es que Casu dijo, ay, pues miren, me disfracé y me puse así para parecerme a Ángel Aguilar. No es que lo haya dicho así, pero muchos están como tirándole a esa onda, ¿no? Porque, pues qué curioso que precisamente en la parte de aquí de la cadera, donde fue criticada, pues, bastante fuerte Ángela Aguilar. La verdad es que, ay, es un tanto difícil y complicado, ¿no? Porque, pues ahora sí, creo que incluso la misma Casu lo dijo. Una mujer en contra de otra mujer, acabose, o sea, no va a terminar bien, ¿no? E incluso dijo que para ella es incómodo, ¿no? El hecho de estar en contra de una mujer y no necesariamente porque ella lo quiera, sino porque, bueno, en este caso la otra mujer se atrevió a decir cosas o asegurar cosas de las que ella ni siquiera tenía conocimiento, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que Christian y ella tenían una relación de meses antes, a lo que hizo, pues, pensar a Casu que entonces Christian andaba con Ángela cuando ella estaba embarazada o cuando, pues, parió prácticamente a su hija y cositas. Así que la única persona que puede aclarar esa situación y ni siquiera mente públicamente hablando es Christian Odal con las dos respectivamente, ¿no? Pero, pues, sabemos que eso no va a pasar. Al ser figuras públicas tienen que dar su declaración y en este caso Casu lo hizo. Y, bueno, esta acción de este vestuario dio mucho de qué hablar pensando que es una crítica a Ángela Aguilar de una manera para defenderse. Pero, bueno, ¿tú qué opinas? Nos vemos en la próxima y quédate aquí nomás.